No te logramos, no? No te logramos, no te logramos Esa es la cosa que me gusta No te logramos No te logramos Esta es la de la Zuti Esta sí me gusta Tiene calor ¡Eso! ¡Eso! Si bien natural Mira cuanta gente trabaja hoy en el marco Y todos con corazones Me gusta eso Esas mañanas cuando me arreglan me gustan Así amanece Así amanece ¡Corre, corre! Si no, no llegas Es que también tiene suerte soltarla Si, si te la voy a hacer más abajo ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué me invitas aquí? No sé, queremos hacer ¿Qué vamos a hacer? Por ahora es más bello Mira este pelo, no lo tengo eso Pero el mío se está divino Porque me lo peinó Pancake Mi amor, pero usted siempre está divino Por lo que me gusta de ver si es fea Ah Ya te subí Ya te subí Ya te subí Mis dos guardoespaldas Guardoespaldas Guardaespaldas Pues ya llegando aquí a mi casa Después del shooting Y les quiero contar Pero no puedo No, la verdad es que las fotos Estoy segura que van a quedar increíbles Es una sorpresa Ya lo sabrán pronto Ya les contaré Deja, vamos a trabajar Vamos a hacer un experimento A ver si el compaye Es conejo ¿Por qué no? Ya no estoy conejo Ya estoy malo Pero no te detecta como cara, viste? Yo si tengo corazón y oricitas Y soy un lindo conejo Y tú no Así nuestro día de hoy ¿En dónde? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Estamos en poliniza de cortes Estamos haciendo cápsulas Por este look muy Me encanta Este es el look rusa 2018 ¿Qué ha hecho? Ay Ok, Ángel ¿Por qué no se esperaron A poner mi foto rubia Ahí en marca? Güey, es lo que les dije Pero la cambio No hay pedo, güey ¿Y qué dijo? Bye ¿Lo hizo? Yo no dije nada ¿Por qué no dijiste? ¿Y la cosa suena ra? Ay Él cantando Así terminamos Nuestro día de trabajo Así no, fotos no, fotos no Tres, dos ¡Ja, ja, ja, ja! Tres, dos Tres, dos Tres, DUJ ¡Ve la mujer Gracias por ver el video.